Ya no me cantes cigarra Pregonando vas tu muerte Marinero, marinero Dime si es verdad que sabes Porque distinguir no puedo Si en el fondo de los mares Hay otro color más negro Que el color de mis pensares Ay, la, la, la Ay, la, la, la Hay otro color más negro Que el color de mis pensares Un palomito al volar Que llevaba el pecho herido Ya casi para llorar Me dijo muy afligido Ya me cansó de buscar Un amor correspondido Bajo la sombra de un árbol Y al compás de mi guitarra Canto alegres de bopango Porque la vida se acaba Y quiero morir cantando Como huele la cigarra Ay, la, la, la Ay, la, la, la Y quiero morir cantando Como huele la cigarra Y a la, 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 la Y se acaba En la PLAYOU Y a la mechanisms